Música Desde hace unos dos meses Estamos construyendo una agenda de prioridades Las mujeres de este país Nos hemos movido en todo el territorio Para convocar a los diferentes grupos de mujeres A las asociaciones de mujeres afro De mujeres indígenas De mujeres trabajadoras domésticas De mujeres trabajadoras sexuales De profesionales, de secretarias, de asistentes Y en esa gran diversidad Estamos debatiendo sobre cuáles son nuestras prioridades Muy, muy iluminadas Por los dos grandes acontecimientos Que pasaron el año pasado en el mundo Se reunieron las Naciones Unidas Para proponernos la Agenda 2030 Que tiene unos enfoques nuevos Frente al desarrollo humano sostenible Y también la reunión de hábitat Que se realizó aquí en Quito Y que construyó la nueva Agenda Urbana Con esos referentes Estamos impulsando Con el apoyo de ONU Mujer Aquí en Ecuador Con el apoyo de Ildis Estamos realizando Construyendo colectivamente Esta Agenda de Prioridades de las Mujeres En este proceso Su voz tal vez es lo más valioso Su participación Desde su experiencia Díganos sobre qué tenemos que trabajar Les invitamos nuevamente Pinche el enlace que sale inmediatamente Y participe con nosotros En las propuestas que tenemos que adjuntar A nuestra Agenda de Prioridades Por los derechos de las mujeres Por la equidad y la inclusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!